Esa tarde, Querétaro tenía en sus calles, sobre todo alrededor del estadio Corregidora, una intensa congestión vehicular. Se presentaba en el lugar Ronaldinho, una de las grandes figuras del fútbol. Carlos Treviño, furioso por la situación, escribió en la red social su molestia diciendo que detestaba ese deporte y usó la expresión desafortunada y todo para ver a un simio. La verdad es que el queretano no reflexionó el tamaño de la estupidez que escribió y lo que consideró una simple expresión se convirtió en horas en un auténtico dolor de cabeza. El asunto quizá hubiera pasado inadvertido de no ser que Treviño es un activo militante de un partido político. Peor aún, en esa entidad se avecinan elecciones y ello fue como echar gasolina a la pradera. La conena inundó de inmediato las redes sociales y se convirtió en un tema del momento. Además, la noticia se divulgó en todo el mundo y México se colocó en el ojo del huracán. El club de fútbol exigió castigo y respeto. La constitución prohíbe toda forma de discriminación en México. El comentario no debe pasar desapercibido y debe ser sancionado. La sociedad condenó las expresiones discriminatorias. Ante la presión, Treviño ofreció una disculpa sincera. En lo personal, creo que ello tiene peso. Todos nos equivocamos alguna vez. Oh, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos en México en algún sentido discriminados y fundamentalmente todos somos discriminadoras. Esperemos que estos casos no se repitan y menos en un contexto del fútbol. Buenas noches.